Los misteriosos mensajes de Pilar Rubio, a veces los sueños se hacen realidad. Después de disfrutar de unas vacaciones familiares muy especiales junto a su pareja, el jugador del Real Madrid Sergio Ramos, y sus dos hijos, Sergio, que ya tiene tres añitos, y el pequeño Marco, de dos, Pilar Rubio hizo las maletas y puso rumbo a un destino paradisíaco para pasar unos días con unos amigos. El destino que erigieron fue Malta y la colaboradora de El Hormiguero aprovechó para compartir algunas imágenes de este viaje tan especial del que parece que ha vuelto con las pilas cargadas y con algo en mente. Lo decimos porque la ha creado un poco de misterio con los últimos mensajes que ha publicado en las redes sociales. A veces, los sueños se hacen realidad, escribió Pilar junto a una foto suya en la que presume de sus espectaculares ojos azules. Ya en casa. De sueño en sueño y un poco más morena, añadió tras despedirse de las aguas cristalinas de la isla para volver a su hogar junto a sus chicos. No sabemos a qué se referirá, pero lo que está claro es que la presentadora está muy ilusionada con algo que parece que está por venir. ¿Con qué nos sorprenderá esta vez? Pilar está disfrutando de sus deseadas vacaciones después de haber tenido un año de lo más ajetreado. Y es que además de su colaboración semanal en El Hormiguero, que nos está ayudando a descubrir su lado más desconocido, y su blog About My World en nuestra web, la presentadora también ha cumplido con numerosos compromisos profesionales y se ha puesto al frente del programa Ninja Warrior junto a Arturo Valls y Manolo Lama, además de estar todo el día de acá para allá con sus hijos. ¿Qué están para comérselos? De hecho, recientemente recurrió a su perfil de Instagram para compartir una imagen entrañable en la que vemos a Sergio y Marco como dos pequeños rockeros con camisetas de Acbarra de C y de Metallica. Después de The Abysambuteal llegan Marco y Sergio, mis rockeros favoritos. ¿Cuánto echo de menos esos programas de la MTV donde ponían la música que me gusta? Grandes almohadillas mis niños, escribió Pilar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!